Hola, ¿cómo están? Yo aquí defendiendo mis privilegios, como saben. Y también con un tema que me parece de la mayor importancia. La maestra Delfina Gómez se encuentra enferma, muy enferma, con problemas cardíacos que le han impedido aparecer en público y llevar a cabo el ritmo que le implica a ella la posibilidad de ser candidata de Morena al gobierno del Estado de México. El día de hoy, por tercera vez consecutiva, escuché de también una tercera fuente distinta y muy cercana a la ex titular de la Secretaría de Educación Pública que ella misma no quería salir de aquella dependencia, que sabe que no tiene los arrestos, no solo intelectuales y éticos, por supuesto, sino me estoy refiriendo específicamente a su salud. Como ustedes saben, yo fui uno de los primeros que en 2016 empezó a hablar de la alicaída salud del presidente de la República, recibiendo la andanada de dicterios que ustedes también conocen y como también, al mismo tiempo, al paso del tiempo, recibimos la razón. Digo recibimos porque fueron también varios colegas los que hablaban de ese deteriorado estado de salud física y mental de Andrés Manuel López Obrador que tanto le ha costado a nuestro país. Esperemos desde luego que a los mexiquenses eso no les signifique el mismo costo que para todo el país no significó el elegir a un presidente enfermo. Como sea, con base en la transparencia, en la ética, con base en la franqueza con la que vale la pena siempre que cualquier funcionario público o personaje político que pretenda un encargo de elección popular, es que le invito a que usted misma informe puntualmente sobre su estado de salud. Lamento, desde luego, que se encuentre usted con males en el corazón muy fuertes, pero sobre todo también me parece que la exigencia ciudadana es pertinente, que usted presente su estado de salud.